Esto implicó una preparación con el seguimiento permanente por parte del Consejo Electoral Nacional en que creamos hace unos meses atrás la Comisión Electoral Especial MinREX, que además que se creó no sólo para el proceso de referendo, sino también para el proceso de debate del Código de Familia, donde hubo una amplia... ¿De consulta? De consulta, disculpe, del proceso de consulta. O sea, la Comisión Especial Electoral del MinREX trabajó en ambos eventos y yo creo que en los dos tuvimos resultados satisfactorios. Eso implicó todo un trabajo extenso, no tan extenso como el Consejo Electoral Nacional o los efectos del territorio nacional, pero nosotros tuvimos que crear 123 circunscripciones electorales que, permítame corregir un poco, hay más países involucrados. O sea, porque hay circunscripciones electorales que tienen tres países. Por ejemplo, la de Sudáfrica incluyó Lesoto y Suazilandia. O sea, porque nosotros tenemos presencia. Por ejemplo, la circunscripción electoral de Marruecos incluyó Mauritania, donde tenemos también colaboradores. Y la de Sri Lanka, por ejemplo, tuvo Maldivas. O sea, el 123 representa las circunscripciones electorales que se crearon bajo la ley, bajo la asesoría del Consejo Nacional Electoral y todos los documentos rectores de un proceso de votación como este. Pienso que se trabajó con mucho rigor. Se crearon, a partir de esas 123 circunscripciones electorales, se crearon 1.003 colegios electorales alrededor de todo el mundo de forma tal de que se facilitara el voto de cubanos que, de acuerdo a la ley electoral, podían ejercer ese derecho. Fue una jornada intensa que tengo que reconocer, ¿no? Que trabajamos a la par y unidos con el Consejo Electoral Nacional. Realmente, para nosotros fue de gran ayuda tener la experiencia de ellos al lado nuestro. Como bien tú decías, nosotros no somos profesionales de esta materia, sino que alternamos también nuestras responsabilidades con eso. Lo hicimos con total dedicación. Y pienso que los resultados obtenidos demostró la seriedad con que trabajaron nuestras misiones, con la seriedad con la que trabajaron nuestras circunscripciones electorales. Para ustedes fue, además, prácticamente dos días porque se empezó a votar en otra parte del mundo cuando aquí apenas era el sábado en la tarde-noche, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es algo que Amarán y yo siempre, de alguna forma, probiábamos uno con el otro, ¿no? Es que nosotros tuvimos que trabajar con 14 usos horarios. O sea, cuando nosotros estábamos todavía con la cabeza en la almohada, ya Fiji había votado. Tenemos 14 horas de diferencia con Fiji. Tenemos 12 horas de diferencia con Japón, con China, ¿no? Con Asia Central está entre 9 y 7 horas la diferencia. Estoy hablando de la India, Tailandia, Indonesia, ¿no? Con Europa tenemos 6 horas. Con África tenemos 5. Inclusive, con algunos países de Latinoamérica están atrasados respecto a nosotros. Con México tenemos una hora de diferencia. Con Honduras, Costa Rica, tenemos dos horas de diferencia. O sea, tuvimos que adecuar todos los mecanismos, sobre todo las partes que debía tributar nuestro Consejo Electoral Especial. Teníamos que adaptarlos a estos horarios. Y no tuvimos otro remedio que adaptar el horario de Cuba para poder, de alguna manera, poder congeniar todas esas diferencias horarias que he tenido. Pero, Randy, a pesar de eso, a pesar de eso, la información fluyó. Creo que fuimos capaces de buscar alternativas momentáneas al momento, ante determinadas situaciones, que no fueron muchas, por cierto. Fuimos capaces de buscar alternativas de conjunto con el Consejo Electoral Nacional y, por supuesto, con nuestras circunstancias electorales especiales.